Estoy diciendo que está bueno ya, que dejen el abuso, tengo dolor de cabeza, me siento mal, tengo que abandonar la directa, a Isa se la tumbaron. Basta de decir que la mani chivato, basta está bueno ya, que si es amigo de este y del otro, nosotros somos amigos de quien nos dé la gana. Y lo dije y lo repito, puse de chivata a Rosana y a cubanosí por acusar y decir que le mandaron una doctora, 700 dólares para que me operara. Eso aquí dentro de Cuba es un delito, coño, está bueno de abuso, coño, mira como tienen esa mujer, la madre coño de todo el que está hablando, mierda. Únanse a la libertad, es lo que tienen que hacer, únanse a la libertad, libertad es lo que hay que buscar con tantos hermanos dispuestos a luchar por la libertad. Carajo, ahora mismo acaban de llamar descombinados, que le dieron una golpiza a la mani. Ustedes, me estoy refiriendo a los que andan en el chismorreteo, hablando que si chivato, que si chivata. A eso les estoy diciendo, vengan a luchar dentro de Cuba, cojones, coño, vengan para dentro de Cuba para que vean, para que vean lo que se pasa. Ya basta, basta, está bueno de acusaciones, está bueno ya de acusaciones. Nosotros somos amigos de la libertad y no me importa un carajo quién habla o quién dejó de hablar. Yo me llevo con todo el que lucha por la libertad de Cuba, sea María Teresa Rafael, sea quien sea, me llevo y los aplaudo, coño. Basta ya, mandaron el combinado a darle una golpiza a la mani. Basta ya, mandaron el combinado a darle una golpiza a la mani.